y aquí les traigo un video de un review de este el 9h tempered glass en el ipo watch este no lo tiene este esta original y este ya lo tiene puesto se nota la diferencia queda perrón había ordenado unos que son de plástico los puse y se llenan todos de burbujas este viene con su luz su molde vamos a empezar ok aquí esta primero se gustan las wipeys de alcohol luego se seca la calcomunía para quitarle el polvo su arro ese arro tiene que estar húmedo luego pones este aquí viene con tres lentes y viene con tres pegamentos le vacías diez gotas todas juntas para que no te haga burbujas y luego le pones el vidrio encima y luego la luz por dos minutos y medio nomás que no puedo estar agarrando el teléfono y haciendo el video bueno ya le puse el vidrio no lo alcanzo a tomar pones este aquí le pones las gotas en medio le sueltas el vidrio y luego se empieza a llenar lo que es por enfrente y luego le quitas este dejas que se desparrame todo el pegamento todo el pegamento que se desparrame así machín y luego ya ponerle la luz ya le pones la luz por dos minutos y medio ya quedó y quedó así de perrón bueno aquí está el tercero y el último vienen tres y todos vienen el tres con el set completo con las con la esponja con el pegamento con las con las wipeys de cloro y pues ahí está quedó bien está perrón quedó bien chau ahí está esperar dos minutos y medio para que se quite y a limpiar las orillas con lo que te queda de la wipey de alcohol limpia las orillas alrededor y ya está listo chas Gracias.